Y concejales de Arauca sorprendidos con el anuncio del alcalde de tramitar un crédito en el IDEAR para salvar a Encerpa. Concejales aseguran que se debe analizar de fondo cómo se pagaría este crédito. A los concejales del municipio de Arauca los tomó con sorpresa la noticia del alcalde de Arauca de realizar un crédito en el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para salvar la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa. Hoy escuchamos la noticia, la verdad es algo que como tal nos toma a nosotros por sorpresa. Principalmente uno diría que no está de acuerdo con el tema de los endeudamientos y más en la situación que se encuentra el municipio. Sin embargo ahorita hay unos interrogantes que vamos a empezar a resolver porque la situación de Mar viene afectando de manera directa también a Encerpa e incluso en los recaudos. Lo que manifiestan algunas directivas de Encerpa es diferente a lo que habla también uno con el grupo sindical de cómo viene funcionando la empresa. Entonces esto nos genera a nosotros ciertas dudas. El concejal de Arauca dijo que se reunirá la próxima semana con el sindicato de Encerpa. Incluso con los concejales de la minoría tenemos una invitación para la próxima semana a escuchar al sindicato respecto a unos temas específicos puntuales también de la cartera de Encerpa. Pero sí, cuando hablamos de endeudamiento es complicado, genera mucha suspicacia. Tendríamos que entrar a estudiar muchas situaciones. Si de verdad se va a recuperar la empresa lo que vamos a terminar de cometer nosotros un error y por querer hacer algo más idóneo terminamos es embarrándola. En un principio diría que difícilmente, ante la situación que es el municipio, podríamos decir que sí vamos a endeudar para que Encerpa pueda salir avante si no tenemos un plan real. Entonces vamos a escuchar primero. La concejala del Partido Cambio Radical y de Gobierno, Lina Garrido, manifestó que se debe estudiar a fondo la adquisición de este crédito. La verdad es que la situación por la que pasa Encerpa no es desconocida, no es de este momento. Esto es un proceso que deviene de administraciones anteriores y esta pues obviamente es la más cercana que conocemos y vemos la dificultad por la que atraviesa. Sin embargo yo creo que los problemas estructurales que tiene la empresa son tan agudos y son más grandes que el hecho de un crédito, pues primero tendríamos que ver el señor alcalde para qué solicita el crédito, en qué se va a invertir, cuáles son las condiciones de lidiar para el préstamo de ese dinero, porque imagino pues obviamente que tendrá algunos condicionantes y que nosotros de manera responsable tenemos que estudiarlo. Que haya, que la alcaldía tenga o no tenga una intención de lidiar, pues por lo menos muestra la voluntad que tiene el alcalde de buscar una solución a la empresa, a esta empresa, a los araucanos, a no venderla, a no liquidarla, a que no se intervenga, sino por el contrario que realmente pueda tomar un rumbo positivo en su ejecución y en el cumplimiento de los servicios que presta los araucanos. Pero yo creo que es un tema que hay que analizar bastante y que esperamos que si esa intención continúa, pues el señor alcalde pueda llamarnos y comentarnos realmente cuál es esa iniciativa que tiene y cuáles son los condicionantes que eso traería para la empresa. Para el concejal Oscar Franco, del Centro Democrático y de Oposición del Gobierno Municipal, desconoce el crédito que haría la Administración Municipal. El alcalde ha hecho un pronunciamiento hoy en los medios de comunicación de que va a llevar a cabo un crédito con el IDEAR, con el propósito de mejorar lo que es la empresa de Encerpa. Nosotros, como concejal, en este caso de manera muy personal, no conozco todavía esa solicitud por parte del señor alcalde a la corporación. Entraremos a estudiar hasta dónde es el alcance de este endeudamiento y qué proyecciones tiene en beneficio de la empresa. Lo que venga en beneficio de la empresa no somos ajenos en ayudar, pero si van en contra de las políticas de la empresa a que perjudique, desde ya anunciamos que personalmente no podría acompañar este tipo de objetivo. Todo lo que sea en beneficio de la empresa, por supuesto. Lo mismo el tema que hablaban hoy también acerca de que se va a vender la empresa. Desde ya, independiente de que el alcalde anunció que no va a vender la empresa, el consejero Oscar Franco en ningún momento aceptaría dar un voto positivo para la venta de una empresa araucana y que es de nosotros los araucanos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca aseguró que se debe analizar este crédito, pero se debe conocer los costos del pago del crédito. Esos créditos de análisis, yo considero que en Serpa sí hay que darle un salvavía, pero hay que ver cuáles serían los costos que tendría este crédito a través de IDEAR. Yo sé que la administración tiene la voluntad de querer hacer un salvavía en Serpa, pero hay que también saber qué es lo que a futuro en Serpa, que podría, si tiene la capacidad financiera de pagarlo, no tendría la capacidad y tendría una carga más para el municipio, hay que analizarlo bien. Los concejales de Arauca esperan que el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, les dé a conocer cómo se manejaría el crédito ante el IDEAR para en Serpa.